En el año 2016, algunos famosos, por exigencias del guión, tuvieron que subir de peso y otros, por comer comida basura, engordaron muchísimo, causando grandes escándalos en la red. Hoy veremos, famosos donde al llegar el año 2017, estaban gordísimos, pero actualmente, gracias a sus entrenadores, dietas y hacer lo imposible, bajaron de peso hasta ser irreconocibles. No son retoques fotográficos, no es Photoshop, son fotos auténticas, donde se pusieron gordos y ahora están delgadísimos, algunas fotos te dejarán con la boca abierta, te lo aseguro, porque si se puede, si uno quiere, acuérdate. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues un pulgar arriba y suscríbete para no perderte ninguna novedad. Ahora te invito a hacer una cosilla, ¿vale? Pincha en esta imagen o pincha aquí abajo donde pone Respondalandia, donde te llevará nuestro canal oficial aquí en YouTube, donde podrás ver más videos interesantes sobre famosos videos paranormales misterios. ¡Venga, anímate y entra a verlos! ¡Hasta la próxima!